La noticia del día de manera entre comillas sorpresiva la vamos a soltar de inmediato porque créanme que hay bastante que reflexionar. Supuestamente Abel Martínez está en conversaciones con Leonel Fernández para que se dé una mejora, una optimización de la alianza. Que no sea ya solamente el tema de apoyarse en segunda vuelta, sino básicamente tumbar eso e ir a la primera vuelta unificado en una candidatura, Leonel como presidente y Abel Martínez como candidato vicepresidencial. Desde luego tiene que darse un parámetro para esto. ¿Y cuál es? Simple. Se ha dado una fecha, un deadline que culmina en febrero. Si de aquí a febrero Abel Martínez no logra vencer la distancia existente entre Leonel y él por debajo de los 10 puntos, pues ipso facto entonces se irían unidos a las elecciones presidenciales que serían en mayo. Pero no queda claro en lo que se ha filtrado hasta ahora si ese acuerdo también pudiese prevalecer a la inversa. Me explico. Aunque esto que voy a decir desde luego es mucho más difícil porque se asume que Leonel está en segundo lugar. Entonces, si el asunto resultara a la inversa, pues entonces la fórmula sería Abel candidato presidencial y no sé quién quiera designar Leonel porque evidentemente no concebimos que sea Leonel el candidato vicepresidencial. Pero esto último es una extrapolación que hace un servidor de lo que se ha filtrado hasta ahora. Porque lo que se tiene es que si Abel de aquí a febrero no vence esa distancia del 10% o no se sitúa justo por debajo en menos de un 10% de distancia. Ejemplo, Leonel 25, Abel 13. Bueno, y ahí ipso facto entonces se va a la fórmula unificada. Ahora bien, ¿por qué el 10? Porque esto no es una cábala. Esto es científico. El 10 opera sobre la base de que cuando hay una distancia de un candidato a otro que está o que es inferior al 10%, ya ahí usted está a ley de cualquier quítame esta paja para ponerse, por ejemplo, a un 5% de distancia y de ahí a bailar tentativamente pegado, como se dice en buen dominicano. En política, cuando usted rebasa una distancia como esa, no estamos hablando de que usted, por ejemplo, se fue 5 puntos. No, son 10. Porque el candidato que le sigue tiene que remontar eso más 5 para asegurar. Entonces, dicho esto, yo paso directamente a la reflexión del hogar. Me parece curioso que a estas alturas Abel Martínez esté dispuesto a dar este paso. Él que hasta hace pocos días se veía muy seguro. La impresión que debe quedar a simple vista es que de alguna manera no sé cuál. No me pregunten que no sé, pero Abel Martínez decide no seguir el plan de Danilo Medina. La tesis del expresidente Medina es que cualquier acercamiento a Leónel Fernández, en donde él quede como figura protagónica, puede acarrear que el PLD como tal se extinga. Esto puede tener lógica, pero también tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Quién hace el análisis? ¿Quién llega a esa conclusión? Bueno, el hombre que ha decidido él como tal ser el más afectado por el desarrollo político de Leónel. Un desarrollo al cual, curiosamente, él contribuyó, porque siempre que tener a Leónel de presidente, él entendía que le convenía, pues Danilo Medina estaba dispuesto a aportar las estrategias, las tácticas más eficientes, lúcidas y brillantes para hacer eso posible. Pero, cuando no es así, resulta entonces que Leónel es un obstáculo para el propio desarrollo de él, entiéndase, Danilo Medina victimizándose. Entonces, yo diría, y aquí me la voy a jugar, que por una razón de momento desconocida, Abel Martínez ha decidido no enterrarse con Danilo. Si este rumor es cierto, que puede serlo porque el parámetro que se pone me parece aterrizado, esa es la palabra. Si esto es así, entonces, tenemos que ver qué rol va a jugar en esta vuelta un Danilo Medina más resentido que nunca, porque no es verdad que en esta ocasión las bases le van a apoyar. Y ese es el aspecto diferente en esta vuelta. En ocasiones anteriores, en ese pleito de Danilo y Leónel, Danilo tenía dolientes, tanto en las bases, así como a nivel medio e incluso más arriba. Tenía dolientes, tenía gente que era empática hacia él. Pero, en esta ocasión, dudo mucho que aparezca siquiera una sola persona que le haga el coro, porque ahora lo que se está viendo es la posibilidad de retornar al poder, echando mano de Leónel Fernández y Abel Martínez, como quiera que usted lo mezcle, como quiera que usted lo ponga. Y del otro lado, lo que se está viendo es una persona que no puede garantizar, él como tal, en sus manos el poder, que se opone a ese regreso. Entonces, esas bases de la fuerza del pueblo y del PLD, que al final del día es la misma base dividida, y que tiene aún ese recuerdo, aquí voy a ser grosero, ese recuerdo de cuando ellos bebían de las mieles del poder, lo que quieren es retornar precisamente a eso. Yo oí a alguien diciendo, ¿qué va a pasar con Danilo cuando Abel y Leónel se entiendan y finalmente firmen ese pacto, esa mejora de la alianza? Yo me dije, no, pero es que esa no es la pregunta que hay que hacerse. La pregunta que hay que hacer es, ¿qué va a hacer Danilo Medina después de ese convenio? ¿Qué va a hacer el expresidente Medina después de que eso se haga oficial? Por allá, por febrero, ¿dónde se va a meter? Porque eso sería, sin dudas, la derrota definitiva. Y no le quedaría una de dos. Bueno, o aislarse alegando su enfermedad, lo cual sería una excusa válida, o simplemente a estas alturas de su vida convertirse en el mayor hipócrita de la política celebrando ese convenio entre Leónel y Abel, cosa que en su fuera interno él no quiere. Señores, otra cosa que hay que también pensar y calcular es en Palacio. ¿Cómo cae esta bomba en el Palacio de que tanto Abel Martínez como Leónel Fernández, o más bien Abel, está dispuesto a entenderse con Leónel y sacrificar no solo su candidatura presidencial, sino sacrificar su futuro político como líder de la oposición? Cosa que puede pasar siendo él vicepresidente de Leónel o candidato como tal. Entonces, es evidente que este acuerdo no se está haciendo viendo al futuro. Este acuerdo, en caso de, se estaría concretizando en aras de un resultado ahora, en el presente, y después vamos a ver cómo nos entendemos en la ruta. Más que evidente esto, aunque hay que decir, sea dicha la verdad, que esta exigencia de una candidatura unificada es un asunto que viene desde las bases de ambos partidos. Ambas bases están de acuerdo con esto. Con la diferencia de que las bases de la fuerza del pueblo entienden sí o sí que tiene que ser Leónel. Las bases del PLD, hay muchos que entienden que ha de ser Leónel, pero también hay quienes entienden que debe ser Abel Martínez el candidato presidencial de esa candidatura unificada entre ambas organizaciones políticas. Esto, sin dudas, sorprende al Palacio y le pone precio a la reelección, porque no es lo mismo enfrentar a ambos candidatos divididos que tener que enfrentar este binomio. Si las elecciones del colegio de abogados se dice que ahí se invirtieron más de 150 millones de pesos, imagina usted lo que tendría que invertir la reelección para derrotar un binomio Leónel Fernández a Abel Martínez. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronics RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía impolíticamente correcto a través del 829-741-3061 tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500, pero vía impolíticamente correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronics RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vayas referido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes, estamos en 240 y tantos de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300.000, esa es la meta para el próximo año, así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora, pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. ¡Gracias!